Con todo y mi tristeza Una vez más me he quedado solo Ya lo sé que tú te vas No vuelvo a molestar tu amor inolvidable Adiós, a otro te vas Qué lástima querida, qué chasco me llevé No me vuelvo a enamorar Tu abandono, mi fracaso, cosas de enamorados Caray Hoy tampoco con tu amor Yo no sé qué me pasó Yo no nací para amar No vale la pena No tengo dinero Que sea mi condena Lo que quiero No vale la pena No tengo dinero Que sea mi condena Tu amor eterno No vale la pena No vale la pena No vale la pena Tu abandono, mi fracaso, cosas de enamorados Tu abandono, mi fracaso, cosas de enamorados Caray Caray Pues tampoco con tu amor Yo no sé qué me pasó Yo no nací para amar No vale la pena No vale la pena No tengo dinero No tengo dinero Que sea mi condena Lo que quiero No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Que sea mi condena Tu amor eterno Tu amor eterno Tu amor eterno Tu amor eterno Gracias por ver el video.